En este contexto se conocieron medidas del Banco Central de la República Argentina que estableció un dólar diferenciado, un dólar nuevo de los tantos que ya tenemos en nuestro país para el sector del campo que exporta soja. Vamos a conocer en profundidad sobre este tema con el economista Fernando Oviedo. Buen día, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día. Hola Andrés, hola Silvina, buen día, ¿cómo estás? Bien, dólar soja o dólar fernet porque es 70-30, le decimos los cordobeses. Entonces, ¿cómo lo podés describir este dólar 70-30? ¿En qué consiste ese 70 y ese 30%? Bueno, básicamente consiste en la posibilidad que el Banco Central a través de una circular dada a conocer en el día de ayer, posibilidad que le permitiría a los productores agropecuarios que están reteniendo la producción, ¿sí? De usar los pesos cobrados, un concepto de venta de la soja, porque recordemos que el productor siempre percibe, por la venta de su producción, percibe peso, ¿verdad? Ya sufriendo el descuento de la retención del 33%. Entonces, con esa masa de peso proveniente de la venta de la cosecha, almacenada en silos comunes o en silos bolsas, tendrían la posibilidad de, por un lado, por el 70% del monto cobrado, acceder a un depósito a la vista que ajusta por la variación o que ajustaría por la variación en el tipo de cambio oficial. Básicamente, esto se conoce como el Dólar Link, de modo tal de preservar esa masa de peso que cobra el productor ante el riesgo de una eventual devaluación del tipo de cambio oficial, porque hay mucha especulación en torno a eso. Eso, Fernando, disculpame que te interrumpa, es lo más complejo para comprender lo que somos ignotos en cuanto a la economía, que es un depósito a la vista, es como un plazo fijo hasta determinado tiempo que se va actualizando según el valor del dólar oficial. Técnicamente no es un plazo fijo porque sería libre de disponibilidad en cualquier momento del tiempo, pero sí genera una retribución diaria, una retribución diaria, y está asegurado en función a la evolución del tipo de cambio oficial, o sea, que lo preservarían al productor ante la eventualidad de una devaluación del tipo de cambio, porque claramente hay una apuesta en ese sentido por parte de los productores y de los agroexportadores que están reteniendo la cosecha, o parte de la cosecha. Y el otro 30% de la masa de pesos percibida y cobrada por el productor, con el otro 30%, mejor dicho, podrían acceder al mercado oficial de cambios sin límites, sin cupos, ¿verdad?, a un valor del dólar equivalente al valor del dólar solidario hoy, es decir, el oficial más la percepción del impuesto país, más la percepción a cuenta del impuesto de la ganancia. 30, 35, o sea, estamos hablando de un valor de 226 pesos. El productor, por el 30% de la masa de pesos percibida como consecuencia de haber vendido la cosecha, puede acceder sin límites a un dólar de 226 pesos. Bueno, y esto, digamos, a claro ejemplo, ¿convence o no a todo lo que es el sector del campo? ¿Es conveniente o no debido a la situación económica en la cual estamos? Por eso te pregunto. Mira, haciendo un raconto de la situación, la cosecha de soja es del orden de los 44, 45 millones de toneladas anuales, ¿verdad? Prácticamente la mitad no ha sido comercializada, estamos hablando de 22 millones de toneladas, lo que equivale a 14 mil millones de dólares, ¿verdad? Un tercio de esa mitad que no ha sido comercializada está en manos de las cerealeras agroexportadoras, las cuales, a su vez, tienen acopios propios, es decir, porque el productor, cuando le vende al exportador, el exportador en ese momento está obligado a liquidar divisas, por más que no haya embarcado la soja, ¿verdad? En el momento de que el exportador le compra la producción al productor, está obligado a liquidar divisas. Es lo que se conoce como pre-liquidación de exportaciones, más allá de que a las divisas las cobre a posteriori una vez que embarca la soja y una vez que percibe el pago por parte del importador de la misma. ¿Qué sucede? Dos tercios de este total de la soja retenida está en manos de productores. La mitad de esos productores no tienen la espalda para aguantar hasta septiembre, o sea, probablemente van a vender la soja y van a acceder a estas opciones brindadas por el Banco Central, ¿no? Entonces, en función a este dato y a esta información, el Banco Central estima que podrían liquidarse alrededor de 4 mil o 5 mil millones de dólares en los próximos 30 días. Tengamos en cuenta que esta medida tiene vigencia hasta el 31 de agosto. Estas posibilidades, ¿no? Fernando, y en lo concreto es que hoy un productor está recibiendo su cosecha a un valor de 130 pesos aproximadamente y pasaría a recibirlo a 230 en lo concreto. Así es, 130 pesos menos el 33% de retención. Y aquí aparece lo que se conoce como el dólar soja, que es de 98 pesos con 25. Porque el productor vende la producción al exportador, el exportador le paga en peso y le descuenta la retención. Porque siempre la retención impacta sobre el productor, no sobre el exportador. El exportador actúa como un agente de retención que luego deposita el monto derivado de la retención en el fisco, ¿no? Entonces estamos hablando de un dólar de 98 con 25. Absolutamente inconveniente. Más allá de que nos guste o no vivimos en una economía de mercado y es importante brindar incentivos a los agentes económicos para que funcionen correctamente, ¿verdad? Fernando, te agradecemos muchísimo. Y todo esto también en el marco de un acuerdo que se firmó en Turquía entre Rusia y Ucrania, lo cual haría que bajen los precios de los commodities en el mediano plazo también. Exactamente. Y eso ya se está comenzando a verificar. Te mandamos un abrazo grande, Fernando. Que tengas un lindo día. Muchas gracias. Un abrazo a ambos.